Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo gameplay para el canal, esta vez emulando el partido que se va a jugar hoy, 30 de enero de 2016, a no ser que lo cambien, vale, a las 4 que va a enfrentar al Barcelona contra el Atlético de Madrid. Por supuesto, soy del Atlético de Madrid, así que me he cogido al Atlético de Madrid, vale, y bueno, el Barcelona. He visto las alineaciones y más o menos la del Barcelona está bien, vale, porque la he estado viendo antes y está bien, bueno, más o menos no es igual. La del Atlético creo que cambia un poco, pero ya está. Y no sé muy bien si Torres está en suplentes o no, pero bueno, voy a poner a Oliver Torres, como jugó el último partido, pues nada. Por cierto, la hora del partido es a las 4 de la tarde, vale, o hora española. Voy de momento a mirar esto, para bajarlo a 4 minutos y el profesional, vale, porque no tengo ganas de que me peten. 4. Vale. Vamos para allá. Esta vez me he informado de las alineaciones, intentaré hacerlo a partir de ahora, si las encuentro, claro, si no, pues nada. Porque hay algunas que no he encontrado nunca. Y si, las he buscado, vale, o sea, para otros partidos he buscado al inicio. Por cierto, el último partido del Atlético, pues bueno, contra el Celta me refiero, es que no lo vi del todo, ¿sabes? No porque, o sea, estuviera percibiendo, sino porque no quería, no tenía ganas. Y, no sé, 1-3 creo que era, ¿no? ¿Qué queréis pedir? Creo que me he equivocado poniendo, no, las equipaciones, creo que era normal. Me odio esto del Barcelona, el toque, el toque, el toque, el toque. Uf, odio. Siempre aquí me pongo a tocar, yo digo, ya está, voy a hacer, ala, qué líos han hecho. Voy a hacer un Barcelona. Se han hecho un lío hoy los dos jugadores, o sea, la IA y yo. Yo pensaba que le iban a coger la IA, y no, tenía que coger la IA. Por cierto, pensaba que ibas a jugar al Dada, al Dada Durán, vamos, pero no, no sale. Supongo que todavía está malo. Y sí, he visto aquí las noticias que están bien. No, ¿qué haces? Madre mía, no sé quién le he dado, pero... Madre mía. Te voy a haber marcado uno. Por cierto, siempre lo digo, ¿vale? O sea, a ver, no... Ahí va, tío. No, si vais a hacer apuestas, no os fijáis en el resultado, ¿vale? No lo hago ni yo. Solo voy a acertar unos pocos, pero muy pocos. Madre mía, tío. Sí que nos falta ver un pañer, que se lo grabo. Lo siento si me notáis la bordada, pero es que... Para mí son las 9. Y... De la mañana, ¿vale? Y no hace mucho me he despertado. Así que... Me he acordado del partido y yo lo grabo, ¿vale? Lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo... No, no lo cojo. Te vamos a hablar de la. No, no ha sacado fuerte. No, va a sacar en corte, ¿no? Sí, sí, lo hizo. Porque siempre que lo hice, saca en corte. Vale. Ha concedido golpe, Franco, directo. ¿Sabes que un partido? Si juega a las 4 de la tarde, no tiene que molar nada. O sea, el jugador que lo juegue, ¿sabes? No sé si sabéis a lo que indico. O sea, para las personas que no juegan, vale. Pero para un jugador, a las 4 de la tarde, ¿cuá? Espero que no haya cambiado. Bueno, espero que no cambien lo que es el horario. No. No. Ah. Dos corner fallado. ¿Seguido? Sí, no fallado. ¿Sual es? No. Algarse de las tuyas. Perdón. Pero el sonido va a volar así. Venga, vamos. Moya y Moya. Bueno, Moya. No va a tener que abandonar el terreno de juego. ¿Qué nos cuentas desde ahí abajo, Antonio Ruiz? Se ha lesionado. Sí, sí, sí. Se duele del hombro. A ver qué pasa en el ban... A ver. ¿En serio? Golpe en el hombro. Me imagino que lo tengo que cambiar. Correa. O Martín. Voy a poner el Correa. El árbitro pida falta al jugador del equipo conchonero. Muy bien. Esa animación ahí. Ahí tienes el cambio. En estos momentos, Manolo salta al campo para dar energías renovadas a su equipo. Es que lo tengo agotados, ¿eh? Muy agotados que el equipo entró. Tiene apoyo. Nada de nada. Pierden la posesión y jugará el rival. Vamos. Vamos. Pelota que Alves mete a la banda. Vamos, Felipe. Muy bien, muy bien. Al menos. Vamos, 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 vamos. No, tío. Serio. No. Vamos, algo que se puede. Buah, buah, buah. Qué leo me ha hecho ahí. También no el jugador. Bueno. Bueno. 0-0 al descanso. No está mal. Buah. Todo el centro es renta aquí, señor. No tenía buena pinta, no. No. ¿Sraquete ir por Roberto, en serio? No, no digo por qué Sergi Roberto sea eso. O sea, da malo, pero a ver. Es mejor raquete ir. No. Venga, ya. No, no tenía, pero es que no podía hacer otra cosa. O sea, el otro estaba cubierto y no se le iba a pasar. No, para Felipe Luis. Vamos, coque. Toma ya. Toma ya. Bueno, bueno. Sé que no es clase mundial, porque no creo que hubiera marcado, pero a ver. Ahí va. Eso es falta. Eso es falta de amarilla. No lo sé. La verdad es que el Atlético tiene buenos jugadores para el futuro, ¿eh? Me refiero a Coque, si no se lo llevan. A Oliver Torres, a Balfa Bastón, Jiménez, Fernández. Tiene buenos jugadores. ¿Que tienen que ir mejorando? Sí. No te voy a decir que no. Pero son buenos. No, no puede hacer falta de los géneros. No, no puede hacer falta de los géneros. problema. Fuera de juego, ¿no? Pero si no la voy a coger. Durán. Ahí está. ¿Pero por Messi? A darse por vencido, porque de momento parece que quiere introducir sangre fresca a Antonio. Si, desde aquí Manolo parece confiado en sus posibilidades. Voy a meter yo algunos, ¿sabes? Uff, lo siento por Coque, pero necesito después de un descansado. Si cambio y meto a Oliver Torres, va a ser mucho. Me lo voy a dejar, yo que sé, hasta los 80. Me voy a dejar el cambio hasta los 90 minutos. Vale, venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, madre mía. ¿Cómo ha quedado el larguero, sabes? Un momento, ¿eh? Que me llaman. Bueno, pues lo siento por el parón, ¿vale? Pero me habían llamado por teléfono un momento. Vamos para allá. Sé que no habéis notado nada, pero... No quería, ¿sabes? No quería, ¿sabes? Vale, venga, vamos. Carrasco es bueno, o sea. A ver, no es que lo haya visto jugar mucho, pero bueno. No. Foto Suárez, tío. A ver que iba ganando. Casi se lo hago, ¿eh? Neymar con la pelota. Fernández. Correa, en serio. Ha tirado bien y le ha faltado muy poco para convertirse en gol. Llega el cambio, Ruiz. Va a ser Piqué quien ceda su puesto en el terreno de juego. No. Necesito el cambio ya. Guau, guau, guau. ¿Qué era eso? ¿Qué centro era eso? Por cierto. ¡No! Dios, qué parada he hecho en un momento, tío. Bueno, voy a hacer el cambio. Así que ya. A ver. Jorge Fernández. Te lo siento por el resto, pero... Fernández. A gusto, tío. ¡No! Tío. Tío. Demasiada larga el hueco. Bueno, bueno. Buah. Bueno. Mientras no gana. Ahí está la cosa. En serio, tío. Le he dado el balón. La falta de Godín. Si no, no habría salido para allá. Le he dado el balón, tío. ¿A qué marca? Lo veo. Si es que lo veo. Uf. O menos, porque no. Un poco lo que podía haber conseguido es de esa posición. Bueno. 1-1. Se ha ajustado demasiado. Se ha estado ganando hasta casi el final. Y ya está. Termino el empate. Pues mira. Tiene casi más tiros y del todo. Más posiciones según esto. Qué raro. Pero bueno. No sé si quedan así. Pero si quedan así. No está del todo mal. ¿Vale? Así que... Espero que os guste. El partido. Espero que os guste la emulación. Y bueno. Nos vemos en la siguiente. O en el siguiente gameplay. Ya de lo que sea. Venga. Hasta luego.